Bueno, celebro un nuevo encuentro de Unidos Organizados y Conectados. Celebro esta iniciativa de Pablo Lenz, que va recorriendo toda la Argentina, tratando de organizar y de articular este nuevo estilo de militancia que ha irrumpido con mucha fuerza en el mundo, que es la militancia virtual. Yo soy prácticamente un neófito en el tema informático, como muchos de mi edad, pero realmente voy descubriendo la fuerza, la intensidad y la importancia que tiene la conexión permanente a este mundo. Yo en lo particular trabajo muy activamente en la red Twitter y creo que es una red que ha revolucionado el mundo de las comunicaciones y lo ha hecho con un profundo sentido democrático. A ver, yo hoy tengo una cuenta con algo más de 100.000 seguidores y esa cuenta me permite dar ágiles respuestas a lo que es la comunicación hegemónica o a operativos de la comunicación hegemónica. Creo que es muy importante que tengamos un piso de organización mínima y quiero compartir con ustedes algunas dificultades que tenemos. una de ellas es tener que estar soportando todo el tiempo ataques de los call centers que son pagados por los poderosos. Lea Seclarín a través de toda la operación del hijo de Ricardo Crisbaum o Lea Seclarín a través de toda la operación del hijo de Ricardo Crisbaum con características también ultramontanas que, bueno, hacen de su actividad una permanente agresión. Yo a veces recibo insultos y esos insultos, cuando voy a ver, están hechos desde direcciones que tienen cero seguidor, un seguidor, dos seguidores. Realmente muy poco significativo, ¿no? Por otro lado, creo también que es importante combatir esos ataques en las redes bloqueando porque eso duplica el esfuerzo económico y el trabajo de quienes están en los call centers. Por eso me parece que un antídoto para esos ataques podría ser ese, ¿no? Como también la necesidad de actuar articulados en una red como bien podría ser unidos, organizados y conectados. Sería importante también definir a qué hora unidos y conectados nos podemos articular en un mismo horario. Sería muy bueno definir esto nacionalmente, que en determinado horario todos podamos intervenir en red y también es muy importante ir acordando las temáticas como que haya una unidad temática y que tengamos palabras que unifiquen nuestro discurso, ¿no? Me parece que esto es parte del trabajo de Pablo de ir recorriendo la Argentina para unificar el trabajo virtual, darle una significación común, buscar comunes denominadores y comunes formas de intervención y ir detectando problemas a solucionar, ¿no? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta estos días que el haber bloqueado masivamente a los call centers ha hecho que se suspendieran los ataques contra mi cuenta, ¿no? Así que, bueno, muy importante. Y después tomar, me parece, como referencia a los tweets que tira Cristina Fernández de Kirchner arroba CFK Argentina me parece que en la medida que fortalezcamos los planteos de Cristina vamos a fortalecer nuestra presencia política en las redes. Bueno, yo quiero agradecerles esta posibilidad y, bueno, cualquier duda que surja seguramente Pablo Lenz nos las va a llegar. Buenas tardes para todos y muchas gracias. Gracias.